Hola, buenas tardes, mi nombre es Magali Arturo Y estamos en la exhibición de imágenes Bueno, en esta pared que tenemos atrás Es de pixeles Y se plasman imágenes donde podemos poner nuestra mano, nuestro cuerpo Bueno, esto fue todo Reportamos desde la rodadora Invitamos a la gente a que venga a imágenes Y reportó de Roda Noticias Magali Y Arturo Bye